A ver, a ver, ¿quién sabe cómo armar el discurso de ventas? Pues hoy lo vamos a ver, así que no te pierdas este video. Madres Emprendedoras, episodio 99. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser madres exitosas y mujeres emprendedoras felices a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy, estamos miércoles 6 de febrero del 2019, vamos a dedicar este podcast a todas aquellas madres que en las noches duermen a veces las primeras horas con sus hijos, a pesar de que son hijos, bueno, si son pequeños, con mucho más razón, pero ya cuando son un poquito más grandecitos, están tan pegados todavía, a veces me pasa a mí que mis hijos quieren las primeras horas que se meten a mi cama y quieren dormir ahí, pero bueno, después hay que llevarles a sus camas porque no está bien que duerman con nosotros, bueno, solo hasta los primeros meses, es como aceptado de un tema psicológico también. Pero bueno, para todas estas madres que se sientan identificadas con esto, va dedicado el podcast y claro, ahora vamos a, estamos en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de ventas. Recordar que estamos en el ciclo de neuroventas, ya estamos en el episodio número 6 y hoy vamos a hablar sobre un tema interesante y es la estructura del discurso de la venta, cómo vamos a armar esa estructura, cuáles son esas fases y cómo lo podemos implementar dentro de nuestro segmento, así que está muy interesante, no se lo pueden perder. Y bueno, no sin antes, permítame invitarles a que visiten cateman.com por este maravilloso membership site que está desarrollándose con creación de cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas, de todo lo que tú necesitas como madre emprendedora, esa capacitación constante que vas a necesitar para guiarte y minimizar ese riesgo a través de un conocimiento sólido, vas a poder emprender. Y claro, nos falta un episodio más para llegar al programa 100. Estamos muy contentos porque hemos tenido muchísima acogida, nos escuchan de muchos lugares del mundo, obviamente, de habla hispana, bueno, también escuchan de Estados Unidos, seguramente son las personas que hablan español. Pero en todo caso, lo que les quería comentar, que también estamos sorteando cinco consultorías online de negocios y marketing online por mi persona, su servidora Catiaman, son 60 minutos personalizados para cada emprendedora de las personas que se ganen. Y todo esto está en el formulario de contactar dentro de catiaman.com, así que ahí queda la invitación. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, y es que vamos a hablar, como había dicho, sobre el ciclo, dentro del ciclo de Neuroventas, cómo estructurar el discurso. Recordar que este ciclo está basado sobre un libro muy bueno, buenísimo, de Véndele a la Mente y no a la gente de Jürgen Klaring, que es un experto, es una aminencia en todo lo que tiene que ver Neuroventas. Así que, pues, está tomado en cuenta, esta información está tomada en cuenta de ese libro. Ahora, vamos a ver, entramos en materia ya, y recordar, ojo, recordar que las neuroventas no es una receta que te dan, que te dices, a ver, bueno, ponle esto día sí, día asado, y te va a resultar la venta. No, esto es cuestión de entender cuáles son esos conceptos, entender cómo funciona el cerebro, entender cuáles son esos códigos reptilianos, ya vamos a repasar, ya lo vimos en otros episodios, pero identificar esos miedos, ya vamos a ir a la estructura de la venta, pero identificar todo esto claramente, estos conceptos, estos descubrimientos que se han hecho a través de las neurociencias, y cómo tú lo podrías aplicar, ojo, aplicar a tu segmento, sea de ventas, segmento, obviamente, estamos hablando de ventas, pero me refiero a nichos específicos, ¿no? Pues si eres una abogada, que si eres una comerciante de temas metálicos, o si estás en el área textil, o si estás en el área de comida, va a ser diferente, obviamente, el discurso, porque vas a atacar las necesidades, vas a identificar códigos reptilianos de tu nicho de mercado, que son diferentes en los diferentes sectores en los que te encuentres. Bueno, así que, ¿qué más? Apoyándonos, como habíamos dicho, en el tema de las ciencias, ajá, ojo, toca aplicar también el sentido común, necesitamos también muchísima creatividad, hay que ser muy creativos, utilizar ese sentido común, también ponerse en los zapatos del cliente, bueno, ¿será que estoy satisfaciendo así las necesidades? ¿Será que así piensa? Y claro, también ayuda muchísimo el feedback del cliente, ojo, que ya lo habíamos hablado en otros episodios, de pedir feedback a tus clientes y a tu gente alrededor, ¿no es cierto? Si estamos hablando de ti. ¿Qué más? A ver, vamos a ver que se necesitan dos fases para armar este discurso de neuroventas. La primera sería un análisis previo, que consta de tres cosas importantes que tú debes identificar. Y la segunda es ya armar el discurso de ventas, igual tomando en cuenta tres cosas que son las que vamos a ver a continuación. Así que entremos con el tema del análisis previo. ¿Qué significa esto del análisis previo? Pues como les había dicho, debemos identificar claramente tres cosas de nuestros clientes. La primera, obviamente el segmento, ¿a qué segmento le estoy hablando? ¿Cuál es mi nicho? Acá cada vez hay más conocimiento, cada vez el internet ha hecho que se democratice la información. Así que nuestros clientes ya están sumamente informados. No podemos ser generalistas, no podemos ampliar a un segmento grande. No, es que yo le hablo a todas las mujeres, mal, pues deberíamos decir, yo hablo a las mujeres jóvenes que están, o las mujeres adolescentes que están entre 13 a 18 años, o no, yo les hablo a las universitarias, o yo les hablo a las mujeres de la tercera edad, o yo hablo a las niñas. Toda esa segmentación debe estar, ojo, realmente muy, muy clara. Bueno, vamos a tomar al final, vamos a ver ahorita como una especie de todo el concepto, pero obviamente, para que quede más claro, lo vamos a aterrizar en ejemplos, así que no se preocupen. Bueno, una vez identificado el segmento, debemos identificar a mi segmento, a mi nicho de mercado, qué código reptil le voy yo a hablar con mi servicio o con mi producto. Será el de poder, será el de placer, será el de reconocimiento, será el de libertad, será el de herencia, el de, perdón, el de familia, en fin, ¿a cuál de estos? Puede ser uno, puede ser varios. ¿A qué código reptil estoy hablando en mi cliente? Y obviamente, después es identificar su miedo. ¿Qué miedo tiene mi cliente? ¿Qué miedo es el que le va a activar, que es el que está sintiendo mi cliente para que pueda yo tocar ese botón rojo y que se produzca la acción? Así que ya lo vamos a ver. Eso como la parte del análisis previo, recordar, vamos a repasar, en el análisis previo, que es la primera fase, vamos a revisar cuál es el segmento, a qué segmento de mercado le estoy hablando, cuál es ese código reptil, a qué código reptil yo le estoy hablando, que va a tener el cerebro de mi cliente y obviamente, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuál es ese miedo al cual mi producto o servicio va a satisfacer o va a eliminar? ¿Sí? Y bueno, ya entramos en la segunda parte, que sería el... los tres aspectos anteriores nos van obviamente a ayudar a que la atención, la emoción y la recordación van a ser los tres escenarios que yo armé para mi discurso de ventas. Recordar, atención, emoción, recordación. ¿Sí? Así que bueno, ahora pues no nos queda más que aplicarlo. Y bueno, yo tomé un ejemplo mío, pues yo hablo a todas las madres emprendedoras, por eso es este podcast, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, dentro de la primera parte, haciendo este análisis previo, vamos a ver cuál es el segmento. Pues yo le hablo a todas las madres que tienen hijos, pues puede variar entre 25, 30, hasta 50, 55 años, que estén interesadas y que estén con sus hijos a su cargo y que quieran emprender porque sienten la necesidad de pasar más tiempo con sus hijos. Sienten que a través del trabajo no... pues obviamente llevan el sustento al hogar, pero no dedican ese tiempo suficiente, pues ahí está el nicho, claramente identificado. Madres con hijos, que tienen esta necesidad de pasar más tiempo con su familia. Estoy aplicando esto como un ejemplo, ustedes ya tienen la tarea de aplicarlo, de identificar el segmento muy claramente definido, y si no lo tienen definido, ojo, es lo primero que deben hacer para comenzar este discurso de ventas. ¿Qué más? Vamos ahorita a hablar sobre el reptil. ¿Cuál es ese reptil? ¿Eso que yo le voy a hablar a mi cliente? Ese cerebro reptil que se va a activar, que está ahí dentro de mi cliente, y que yo le voy a hablar cuál es? En mi caso, yo he identificado tres, que sería la libertad, es decir, esa autonomía que quiere esa madre de tener más tiempo, autonomía de tiempo, y que tiene autonomía también de libertad. Quiere sentirse económicamente activa, capaz de cuidar de su familia, de darles lo mejor, pero también quiere ese tiempo, quiere esa libertad. En este caso, en dos, en el tiempo y en la economía del hogar. Quiere aportar al hogar y sentirse útil. Y dentro de esto va este otro reptil, en mi segmento, que sería el reptil, ese reconocimiento sobre sus capacidades, ese reconocimiento individual, es decir, soy capaz, soy una madre inteligente, soy capaz de vivir vivir a través de mi conocimiento, de mi preparación, o de lo que a mí me encanta hacer, quiero vivirlo, pues ese reto. Y como último, la familia, pues obviamente, el resguardo, el cuidado de la familia, el pasar, el sentirse parte de su familia, partícipe de esos momentos propios de la crianza de los niños, y bueno, ya vamos a ver después cómo vamos activando esas emociones positivas que estará a futuro. Bueno, ¿qué más? Pues, ¿cuál es el miedo? Es el tercero, lo tercero que nos falta dentro de este análisis previo. ¿Cuál es ese miedo? ¿Qué miedo tiene la madre emprendedora? En mi caso, pues no cuidar a sus hijos personalmente, compartir más tiempo con ellos, no, ve que se le está pasando la vida, los mejores años de sus niños, cuando son pequeños todavía, y que tienen a la madre como la líder, no están pasando con ella, pasan con la empleada, o pasan con los abuelitos, o pasan solos en el peor de los casos, y ella está por el tema de trabajar, se siente una mala madre porque sabe que de pronto esos valores, esos principios, el cuidarles de tantas cosas que hay de la pornografía, de las malas amistades, y ella no está ahí, pues este, este miedo de sentirse una mala madre, de no haber dedicado el tiempo suficiente para el cuidado de sus niños, pues eso, eso es el miedo en este caso. Bueno, ahora sí, identificado el segmento, identificado el reptil del segmento, y el miedo, ¿cuál es ese miedo? Pues ahí nos da todo un escenario para poder hacer un llamado, una atención, llamar la atención de nuestro cliente, generarle una emoción positiva, y después obviamente hacer una recordación. Y ahí está, vamos a aplicar siguiendo esta estructura. ¿Cuál sería la emoción? ¿Cuál sería la atención? En mi caso, puedes poner, yo he sacado en algunos casos, o algunos videos, donde hay testimonios de madres conversando con sus amigas, sobre cómo se sienten frustradas por llegar en las noches a sus casas, y siempre verles a sus hijos dormidos, revisar de pronto cuando ellos están dormidos los deberes, y no tener tiempo de compartir con ellos. Así que, eso es llamar la atención. Entonces, una madre, una mujer que ve ese diálogo, dice, wow, es que yo también siento eso, es que a mí también me pasa eso, y llamo la atención. Ahora, ¿cómo activo yo esa emoción positiva? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? saber que hay la posibilidad, saber que sí se puede emprender de forma Lean Startup, que quieres ir muy poquito, de pronto en tus horas libres, de pronto estás trabajando, estás en tu trabajo, y no puedes dejar de la nada tus ingresos para comenzar en algo. Entonces, de poco a poco te comienzas a, primero saber que hay la posibilidad de que sí se puede emprender de pronto capacitándote en cómo montar negocios online, que es la propuesta, y allá vamos a ver cómo es la recordación, pero que sí se puede, se puede empezar de a poco en tus tiempos libres, y cuando ya tengas mayor experiencia, cuando ya hayas adquirido todo ese conocimiento, y poco a poco vayas viendo que sí se puede, y ya cuando esté tu negocio un poco más parado, pues sí, ya se lo puede hacer. En todo caso, y para finalizar, ¿cuál sería la recordación? Pues esa garantía total de tener una capacitación constante de calidad a través de la página web kateaban.com, y una vez generado en tu cliente esa emoción de que sí hay una solución, que sí se puede lograr, consolidar estos dos ámbitos de ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de la capacitación, pues recordar que, en este caso, a través de este membership site de kateaman.com, donde tú vas a tener los cursos, donde tú vas a tener esa capacitación constante, esos cursos online, cada semana, cursos que te van a guiar en los diferentes escenarios, como el tema de emprender, como tal administración, marketing, ventas, y ese equilibrio que tú necesitas entre esa energía de cómo administrar el tiempo y todo eso, lo consigues en kateaman.com. Eso como hacer una recordación de que tú solucionas a través de tu producto, tu servicio, solucionas eso. Y bueno, eso sería en general, ahí está un ejemplo práctico de cómo aplicar y cómo armar tu discurso de ventas en base a esta, a estos grandes conocimientos de las neuroventas. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que lo pongan en práctica. Si alguien recién está viendo este video, revisen los ciclos anteriores, los videos anteriores, los podcasts anteriores, donde ahí está el detalle y les invito a aplicarlo, a ponerlo en práctica. Ojo, es importante ponerlo en práctica. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles profundamente. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. No es nada más que busquen en kateaman.com slash podcast, ahí están los enlaces y vayan allá por sus valoraciones de 5 estrellas que me ayudan muchísimo en iTunes, por sus, por el corazoncito verde en Spotify y por suscribirse al canal de YouTube. Bueno, no se olviden de votar, de aplicar para las personas que quieren apoyarse con estas 5 consultorías y nos vemos el próximo y nos escuchamos el próximo viernes en el episodio número 100 que vamos a armar algo súper chévere del podcast este viernes. Así que les mando un fuerte, un fuerte abrazo y un abrazo.